¿Tu cabello rizado no crece? Además tienes tu cabello dañado y tus puntas abiertas, tengo la solución para tenerlo así, sano, brillante y bonito. Este tratamiento previene la sequedad, también ayuda a mantener el cabello grueso y voluminoso al reducir la rotura. Lo hace acondicionando y fortaleciendo el tallo del cabello con su rico contenido en nutrientes, evitando que el cabello se rompa. Pero antes de continuar escribe gracias para saber que deseas tu cabello largo hermoso y sin puntas abiertas. Suscribe al canal y si eres tan amable dale like al video para su mejor distribución. Para la receta necesitas de una mascarilla capilar como base, yo voy a utilizar este de marca Scali. Pondré 4 cucharadas. Aceite de oliva que ayuda a nutrir el cabello y lo repara en profundidad. Aceite de clavo de india, este lo preparé yo de modo casero, si quieren saber cómo prepararlo dejen en los comentarios. Es el aceite más poderoso para el crecimiento del cabello. Y gel de aloe vera, puede ser tanto comercial como el de la planta natural. Mezclar todo bien hasta que quede homogéneo. Modo de empleo. Aplicar por todo el cabello limpio y recién lavado de raíz a puntas con un gorrito para conservar el calor. Dejar actuar 20 minutos y retirar con abundante agua. Pero si eres de cabello graso haz el remedio antes de lavar el cabello. Like y comparte en tus redes sociales, te veo pronto con nuevos consejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!